Hola cliqueros, bienvenidos y gracias por sintonizar nuevamente este canal. Hoy les traigo unos True Wireless, en este caso tenemos los Huawei Freebox Pro 2 que realmente han dejado a muchos pues muy contentos por la calidad del audio que vamos a poder encontrar en estos audífonos, por la calidad de las llamadas que podamos hablar con ellos perfectamente y una infinidad de cosas. Entonces entra a competir con los AirPods Pro, no sé si tanto con los AirPods Pro de primera generación no he probado los de segunda generación, no sé cuánto sea el cambio pero para mí una muy buena opción, antes de que comience el video te lo digo si quieres comprártelo y vienes a ver este video simplemente para convencerte te digo de una vez, sí, es una excelente opción. Vamos a ver todas sus características, funcionamiento y demás y cómo podemos sacarle el mayor provecho en el día a día. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete a este canal, dale un fuerte like compártelo con tus amigos, familiares, conocidos, no conocidos, los que quieras para que conozcan un poco más de actualidad tecnológica. Ahora sí, vamos con el video. Y bueno, para ver el unboxing de este dispositivo simplemente se los voy a dejar en un short que hice con anterioridad para que veamos todos los componentes que tenemos dentro de la caja de estos Huawei FreeWords Pro 2. Comencemos por el apartado del diseño y tenemos un diseño ovalado con un botón físico en el lateral, en el estuche de carga y tenemos dos luces LED, una en el interior que nos va a indicar justamente la carga de los auriculares y una en la parte inferior que nos va a indicar la carga del estuche. Si hablamos de las medidas, tenemos disponible en el estuche de carga unas medidas de 45.2 x 60.6 x 21.7 milímetros y un peso de 45.6 gramos. Y si hablamos de los auriculares, tenemos una medida de 30.9 x 21.8 x 24 milímetros y 5.4 gramos. Si hablamos de los colores, tenemos tres disponibles. Dos de la versión anterior, que son de los FreeWords Pro, que es el Silver Frost y el Ceramic White. Pero tenemos un nuevo color que se incorpora en esta familia de los Pro 2 y es este Silver Blue, que es un color totalmente diferente que realmente estéticamente se ve muy bonito. Desafortunadamente no tengo la oportunidad de probarlos. A mí me gustan muchísimo los blancos, entonces estoy muy feliz con estos. Pero si ustedes tienen la oportunidad de utilizar este tipo de colores y que les parece muy chévere, pues definitivamente váyanse por este nuevo color. Y bueno, listo. Si hablamos también del diseño, también tenemos incluida un puerto tipo C en la parte inferior del estuche de carga y en los auriculares tenemos gestos con sensores táctiles que vamos a poder personalizar a nuestro gusto con la aplicación de iLife, que ya lo vamos a ver más adelante. Y si hablamos de la protección, tenemos protección IP54 contra el polvo y el agua. Ahora entremos al apartado del hardware y aquí vamos a hablar de la batería. En los auriculares vamos a encontrar 55 miliamperios de batería y en el estuche de carga tenemos 580 miliamperios. Cabe resaltar que también tenemos disponibles carga inalámbrica en estos dispositivos y también carga inversa. Por tanto, si tú quieres cargar estos dispositivos con aquellos que tengan esta tecnología, ya sean tablets o teléfonos, lo vamos a poder hacer. Adicional, también hablemos de la autonomía, algo que es bastante imprescindible en este tipo de auriculares, que cómo vamos a poderlos utilizar, cuántas horas de reproducción vamos a tener disponibles. Si hablamos de la autonomía de los auriculares, vamos a tener 4 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada, 6.5 horas con la cancelación de ruido desactivada y 4.5 horas en llamada. Y si hablamos justamente del estuche de carga, vamos a tener 24 horas de carga con la cancelación de ruido activada y 32 horas con la cancelación de ruido desactivada. Otra cosa que quiero agregar en este apartado y que me pareció importante hacer en este tipo de ejercicios es que justamente dejé de utilizar los audífonos por una semana y los tenía cargados al 100% tanto el estuche como los auriculares. Y para mi sorpresa, cuando los volví a utilizar, justamente tenían esta carga completa. Entonces, es algo que me parece importante decirlo porque en la mayoría de los audífonos inalámbricos, cuando los dejamos de utilizar y vamos a verlo y que creamos utilizarlos justamente, pues están totalmente descargados así lo hayamos dejado de lado y nos acordemos, no sé, a los 3 días, 4 días que los necesitamos y ya no tienen nada de carga. Entonces, es algo que me pareció excelente y que debía decírselos. En la conectividad tenemos Bluetooth 5.2, tenemos codificación y decodificación de audio HD y tenemos una certificación inalámbrica Hi-Res Audio. Adicional, tenemos una función súper interesante incluida en estos audífonos y se trata de la conexión con múltiples dispositivos. Esto quiere decir que si tú quieres conectar los audífonos a tu celular, ya sea un iPhone, y también los quieres conectar a un iPad, y por ejemplo, estás escuchando música en tu celular y quieres pausar la música y empiezas a reproducir algo en tu iPad, automáticamente los audífonos van a pasar de tu celular y se van a conectar a el iPad. Esto va a ayudar muchísimo a la productividad y hacer un poquito más práctico esto de estar desconectando, conectando el Bluetooth y esto que pronto puede ser bastante molesto en el día a día, pues estar conectando de un dispositivo a otro. Entonces tenemos esta función de múltiples dispositivos que funciona muy bien, incluso yo lo probé con un iPhone y con el iPad, como les mencioné, y me pareció fantástico. Entonces es algo que también era importante decirlo. Y en cuanto al sistema operativo, bueno, como les comenté, funcionó muy bien con el iPad y con el iPhone, tenemos compatibilidad con casi todos los sistemas operativos, Huawei, Android, iOS, Windows, y funciona a la perfección. Y hablamos del funcionamiento de este dispositivo. Vamos a ver qué tal va en el día a día en cuanto a llamadas, música, calidad, todo lo que sea necesario. Vamos a comenzar justamente por la aplicación iLife, que es la aplicación con la que vamos a poder vincular y personalizar nuestros audífonos y podemos descargarla ya sea en iOS o en Android. Voy a empezar a hacer un pequeño recorrido para ustedes, para que veamos cuáles son las funciones que tenemos disponibles y algunas cosas que podemos configurar. Vamos a ver. Vamos a hacer un recorrido rápido por la aplicación de Huawei iLife y acá tengo ya disponibles los audífonos. En primera instancia vamos a encontrar la información. Tenemos la carga de los auriculares y del estuche y acá tenemos el control de ruido. En atención es justamente estar como muy conscientes del ambiente. Si yo activo este modo voz va a amplificar un poquito mi voz como darle más importancia a mi voz. Pero bueno, vamos a desactivarlo. Si ponemos a función de apagado no vamos a tener conciencia del ambiente pero tampoco vamos a estar cancelados totalmente. Y en la cancelación de ruido sí es cancelación total. Y tenemos diferentes modos acá. Tenemos el modo dinámico que se ajusta automáticamente según el entorno. Tenemos el modo cómodo que es para lugares con poco ruido. El general lugares ruidosos y el ultra para lugares extremadamente ruidosos. Yo generalmente lo manejo de modo dinámico. Y acá tenemos más funciones. Tenemos los gestos que es justamente para revisar qué podemos hacer con cada gesto. Acá pellizcar una vez, responder y finalizar llamada o reproducir y detener. Bueno, acá tenemos todos los gestos disponibles. En pellizcar y mantener podemos cambiarlo. Entonces puedo con el izquierdo solamente activar la cancelación de ruido y con el derecho activar el asistente de voz. Y en el deslizar pues sería ajustar el volumen. Acá efectos de sonido pues tenemos diferentes pruebas de poder probar la calidad del sonido y además tenemos llamadas HD que mejoran la nitidez de las llamadas de voz. Entonces esto pues ayuda a mejorar el efecto, lo que nosotros queramos. Entonces amplificación de graves, amplificación de agudos, voces, predeterminado, etc. Y acá tenemos buscar mis auriculares que pues para reproducir sonidos, para poder encontrar nuestros auriculares. Y en los ajustes vamos a encontrar detección de uso inteligente, que es pausar el audio o cambiar el dispositivo de reproducción cuando se retiran los auriculares. Y la baja latencia de audio para evitar que el audio e inestable en entornos con alta congestión de red. Entonces esto también lo podemos ajustar. Y acá en actualizar pues bueno, busca diferentes actualizaciones para tener nuestro firmware actualizado. Y en esta prueba de ajuste de tapones nos va a ayudar a revisar si las almohadillas que hemos escogido se ajustan perfectamente a nuestros oídos y si debemos cambiarlas ya sea por una talla mayor o por una talla menor. Entonces esta prueba la debemos hacer una vez hayamos comprado los audífonos y adaptarle las almohadillas que mejor se ajusten a nuestros oídos. Y bueno, quiero mencionar en este apartado del funcionamiento que pues bueno, estos son audífonos in-ear que yo estoy tratando de adaptarme a estos audífonos pues principalmente son los que ya utilizo con más frecuencia. Estoy utilizando los AirPods Pro y estos Freebox Pro que con anterioridad y si lo han visto en otros videos he dicho que estos audífonos que se incrustan en el oído no siempre fueron mis favoritos. Yo siempre he tratado de utilizar estos audífonos que no invadieran el espacio de mi oído pero bueno, ya las necesidades se han ido pues han ido evolucionando de pronto los otros audífonos pueden empezar a molestar un poco en los oídos y a causar un poco de molestias físicas que la verdad pues por eso empecé a utilizar estos audífonos que van más incrustados en el oído. Me ha ido súper bien, lo que pasa es que después de un tiempo de tenerlos puestos pues ya también siento que me empiezan como a fastidiar, no tanto físicamente sino como en el ambiente o sea, como que no me adapto muy bien. Pero con estos me ha gustado también una cosa y es que bueno, primero tenemos almohadillas de diferentes tamaños que vamos a poder adaptar según pues el tamaño justamente de nuestros oídos y que pues son bastante estables. De hecho nos da la marca que nos dice que nos da un 70% de estabilidad. No vamos a tener ningún inconveniente de que se nos pueda llegar a caer los audífonos. Entonces por ese lado me parece fantástico. Voy a seguir probando diferentes audífonos. En este caso me ha ido súper bien con estos Freebox Pro 2 y como les dije, bueno, son audífonos que van incrustados en el oído que tienen cancelación de ruido pasiva porque ya justamente van incrustados en el oído pero también tienen cancelación de ruido activa y ya en el apartado de esta cancelación vamos a hablar pues más despacio de todas las funciones que tenemos aquí. Pero bueno, es algo que tenía que mencionar y que era importante destacar. Hablemos del apartado de música y esto es muy importante porque, bueno, obviamente vamos a tener en cuenta música, llamadas, gestos y demás que son pues imprescindibles en este tipo de audífonos inalámbricos pero lo que siempre buscamos es tener una calidad en la música y definitivamente estos audífonos lo han logrado. Y me atrevo a decir que supera los AirPods Pro en cuanto a la calidad del sonido. Definitivamente disfrutar un Dolby Atmos, por ejemplo, canciones de Dolby Atmos que nos ofrece Apple Music, por ejemplo. En este dispositivo ha sido lo máximo. Me han gustado muchísimo. Es excelente en los graves, en los agudos. De verdad, tú sientes la diferencia entre uno y el otro a pesar de que los AirPods Pro tienen muy buena calidad de sonido. De hecho, para mí eran como los mejores para mí de los que he probado, pero ya estos AirPods Pro 2 lo han destronado por completo porque la calidad es totalmente superior. Y es que estos audífonos tienen una tecnología crossover justamente que brinda una excelencia en el rendimiento y amplía en gran medida el rango de respuesta de frecuencia. Y otra cosa que quiero mencionarles aquí es que son compatibles con el códec más alto que tenemos disponibles. Antes hablábamos del AAC. Ahora vamos a hablar de un códec con resolución LDAC. Y esto reduce eficazmente la latencia que vamos a encontrar y el deterioro de la transmisión de audio. Entonces, permite tener detalles generales de la música y que se conserven muy bien y presentan un sonido de alta calidad. Por eso es que estos audífonos son muchísimo mejor en comparación a otros porque la calidad de sonido se conserva extremadamente bien gracias a esta tecnología que ya viene incluida en estos AirPods Pro 2. Además, tiene una variedad de ecualizadores incorporados y un sonido de vialet por defecto que cuenta con mejoras en los graves y en los agudos. Y bueno, hablemos de la cancelación de ruido. Y tenemos una cancelación de ruido activa que vamos a poder configurar en la aplicación de iLive y también lo vamos a poder activar con el gesto de mantener presionado el audífono. Vamos a poder tener la cancelación activa o estar conscientes del ambiente o tener apagado cualquiera de las dos funciones. Normalmente, yo siempre tengo estar consciente del ambiente porque si lo tengo apagado, igual me cancela un poco. ¿Y por qué tenemos una buena cancelación de ruido en estos audífonos? Definitivamente, estos audífonos cuentan con tres micrófonos y 47 decibeles de profundidad en la cancelación. Por tanto, han logrado que la cancelación sea cubierta en un mayor rango de frecuencia dentro de un entorno normal de 50 Hz a 3000 Hz. Y otra cosa que tengo que mencionar acá, y no lo menciono en las llamadas porque estamos hablando justamente de la cancelación, y tenemos una función para las llamadas. Y esta función se trata de un sistema híbrido que combina cuatro micrófonos en los audífonos con la cancelación de ruido de la red neural que permite captar con precisión las voces humanas y mejorar la cancelación de ruido. Y esto hace que cuando estemos durante llamadas podamos escuchar muchísimo mejor a nuestro interlocutor y que él nos pueda escuchar perfectamente. Y bueno, esto me pareció lo máximo y siento que en las llamadas es precioso. Los audífonos siempre tienden a tener muchas falencias en este tipo de comunicaciones, pero con ellos me pareció lo máximo. Y otra cosa que voy a mencionar, pues lo quería mencionar en el momento de las llamadas, pero bueno, lo voy a destacar acá porque estoy hablando de esto de la cancelación y demás, y es que cuando enviamos notas de voz a través de WhatsApp se van a escuchar perfectamente. Y esto es algo que le peló demasiado a los AirPods Pro porque cuando estamos enviando una nota de voz no se escucha nada, se escucha como un sonido por allá en la lejanía, súper embotellado y que también se entrecorta muchísimo. En cambio, con estos audífonos se escucha perfecto, se escucha muy bien. Siento que la fluidez de la comunicación se ve muy bien y se nota, entonces los Free Voz Pro 2 para este tipo de cosas también funcionan muy bien para que lo tengamos en cuenta. Y ahora sí, hablemos de las llamadas. Y bueno, ya creo que he dejado muy claro que la comunicación funciona perfecto, en las llamadas también funciona muy bien, y es que Huawei ha trabajado fuertemente en dos drivers de ultra audición para las notas graves y las agudas que funcionan por separado. Y con esto hace que las llamadas sean muchísimo más claras, que haya una buena comunicación entre interlocutor y la persona que está al otro lado de la línea, o sea, bueno, entre yo y la otra persona que está al otro lado de la línea. Entonces, entre los interlocutores. Es más fácil decir así. Bueno, ustedes me entendieron. Lo ideal es que podamos tener audífonos que se adapten muy bien y que tengan una tecnología que nos ayude a mejorar muchísimo en el día a día, en la productividad y demás. Entonces, lo máximo es recibir llamadas con estos audífonos y que podamos hablar sin ningún problema y que la comunicación sea bastante fluida. Y acá lo vemos perfectamente. Y por último, destacamos los gestos. Y bueno, otra cosa que ha apostado los Freebots Pro 2 que no tenemos disponibles en los AirPods Pro, que sí, ya vienen en los AirPods Pro 2, por lo que he leído, pero bueno, ya los tenemos acá. Y esto es una mejora grandísima. Y es los gestos. Obviamente, tenemos gestos en muchísimos audífonos, pero tenemos la función de subir y bajar el volumen. Hasta ahora solamente lo había visto de los que he probado en los TWS Neo de vivo, que podía sí subir, bajar y subir el volumen, pero hasta ahí. Ah, bueno, y creo que en los TWS de TLC también lo había mencionado, creo, no recuerdo. Pero en estos también tenemos esa función. Y esto es bastante interesante porque por fin vamos a poder estar, pues no sé, haciendo ejercicio o caminando en una bicicleta, aunque no deberíamos tener los audífonos puestos porque siempre estamos pendientes al ambiente. Pero bueno, podemos estar haciendo otras cosas, no tener la posibilidad de sacar nuestro celular y subir y bajar el volumen. Entonces, en ese sentido, creo que funciona perfectamente. Además, estos gestos los podemos personalizar, bueno, algunos, o cambiar del derecho a la izquierda, izquierdo a derecho. Bueno, lo que queramos desde la aplicación de iLife, como lo habíamos visto en un inicio, en este apartado, pero lo máximo. Si tú quieres contestar una llamada, una vez, mantienes pellizcada una vez. Si quieres rechazarla, pellizcada dos veces. Si quieres pausar una canción, pellizcas una vez. Si quieres reproducir la siguiente, pellizcas dos veces. Si quieres activar la cancelación de ruido, mantienes oprimido el audífono. Si quieres activar, por ejemplo, cualquier asistente Siri o Google, pues lo configuras desde la aplicación, lo haces con el audífono izquierdo o el derecho y también lo mantienes presionado. Bueno, eso lo puedes configurar en la aplicación y es lo máximo. Ahora empecemos por el apartado de las cosas que me gustaron y no me gustaron del dispositivo, teniendo en cuenta la relación calidad-precio. Y bueno, como siempre, empecemos por las cosas que no me gustaron. Número uno. En lo personal, me parece excelente que Huawei esté trabajando muchísimo en sistemas y tecnologías de cancelación y de calidad de audio, pero en la cancelación siento que le hace falta un poco con respecto a los AirPods Pro, que pues es la comparación directa y no se lo puedo hacer con los AirPods Pro 2 porque no los tengo, pero, y porque acaban de salir, y pues bueno, siento que es una justa comparación entre los AirPods Pro y estos y siendo que los AirPods Pro cancelan un poco más. No significa que sea una mala cancelación cancelación porque no lo es, realmente es una muy buena cancelación, simplemente es que si queremos llegar a la perfección no es perfecto. Entonces, algo que tenía que mencionar. Cosa número dos, para mí, suelen ser cómodos en un inicio, pero después de un tiempo te los quieres quitar. Y no los audífonos directamente, los audífonos no tienen la culpa, tengamos eso en cuenta, son audífonos in-ear, y como les mencioné, yo estoy como muy nueva en este apartado, sigue pareciéndome difícil poderme adaptar a ellos y que pues siempre esté como muy cancelada del ambiente o para mí suele ser fastidioso tener algo dentro del oído, pero no significa que no sean cómodos en términos generales. Si tú eres una persona que ya está acostumbrada a esos audífonos, te van a aparecer lo máximo porque realmente la almohadilla es bastante suave, se va a adaptar muy bien al oído, sé que Huawei ha hecho experimentos en muchísimas personas para poderlos adaptar de la mejor manera a cualquier tipo de persona, entonces sí son muy cómodos, pero en lo personal, a mí, a mi persona que siempre le gustaron los audífonos cabezones y que se está tratando de adaptar a este tipo de audífonos, pues para mí es complicado, o sea, entendamos esto, lo tenía que decir, pero no es algo malo, no es algo malo directamente de los audífonos, solamente para que si tú eres esa persona que tiene ese mismo problema que yo, lo sepas, ¿listo? Y ahora sí, comencemos por las cosas que me gustaron y acá sí el listado es muchísimo más grande porque realmente son audífonos que me han gustado demasiado y vamos a empezar por la primera cosa. Número uno, la calidad de audio y es que definitivamente tenemos una calidad de audio extraordinaria y nunca había escuchado tanto, o sea, yo pensé que no era tan fácil identificar la calidad de audio de una cosa u otra o de un dispositivo u otro. Yo siento que siempre era como, bueno, sí, ¿cómo hacemos para saber si es algo superior? Para mí lo superior era los Airpods Pro pero definitivamente esto, como lo dije hace un rato, destronaron por completo los Airpods Pro. Sí es posible medir la calidad, sí se nota demasiado, sobre todo cuando tú cancelas el ruido, te concentras y te pones una música o una canción, bueno, en calidad, en la mejor calidad, calidad espacial, Dolby Almos, el que ofrece Apple Music, de verdad te lo vas a disfrutar bastante, entonces ayuda demasiado a que tú te canceles, te concentres muy bien, que si tú eres de esas personas que necesitan ser productivas con música, es lo máximo. Cosa número dos que me gustó de estos audífonos y es la calidad de las notas de voz y yo creo que para mí ha sido una frustración enorme con los Airpods Pro porque son audífonos costosos y cuando envío notas de voz, si tú eres una persona que está en casa y tienes unos Airpods Pro y te identificas conmigo, por favor déjanme en los comentarios que sí, que tengo toda la razón o un corazoncito y la palabra te entiendo y es definitivamente uno envía una nota de voz con los Airpods Pro y se escucha terrible, se escucha entrecortado, como un sonido súper embotellado, lo mencioné antes y es necesario mencionar la otra ahora y era para mí lo peor, entonces lo que me parece lo máximo es que haya fabricantes como Huawei que han tomado las palencias de otros y han mejorado los dispositivos y han hecho que definitivamente uno escoja este tipo de audífonos por encima de otros entonces gracias a Huawei se puso las pilas vamos a escuchar excelente las notas de voz vamos a poder escuchar muy bien lo que vamos a enviar nada de que se entrecorte nada del sonido difícil de entender se va a escuchar clarito y eso es lo máximo y tenía que decirlo cosa número 3 que me gustó también es los gestos y esto lo menciono porque obviamente muchos audífonos tienen gestos disponibles y los que no lo tengan pues no sé qué estamos haciendo pero tenemos la función de subir y bajar el volumen y para mí es imprescindible esa función y eso lo he destacado también en otros apartados bueno en otros audífonos que he notado que tienen esta función y aquí tenía que decirlo subir y bajar el volumen es súper importante sobre todo porque si estamos en la calle no queremos sacar nuestro celular lo podemos hacer perfectamente subir y bajar el volumen entonces era algo que debía mencionar cosa número 4 que también me gustó del dispositivo y es que tenemos la conexión y compatibilidad con diferentes sistemas operativos iOS Huawei Android Windows bueno etcétera que esto es interesante hay muchos audífonos que de pronto tienen la compatibilidad pero de pronto la aplicación no funciona o pues no podemos hacer ciertas cosas bueno hay que decirlo que Huawei si se reserva como una que otra función justamente para usarlos con Huawei pero bueno no son funciones imprescindibles en este caso pues que tenía que destacar que pues yo los utilizo con el iPad y con el iPhone y funcionan a la perfección número 5 la claridad de las llamadas y bueno es algo que también mencioné en el apartado de llamadas me parece que se escuchan muy bien que otras personas también me están escuchando perfectamente entonces pues gracias esta tecnología de los 4 micrófonos de la cancelación de ruido de todo esto hace que pues el audífono o los audífonos puedan funcionar muchísimo mejor la idea de que Huawei incluya este tipo de tecnologías y de este tipo de avances en estos dispositivos hacen que la experiencia del usuario sea muchísimo mejor entonces cuando en muchas ocasiones en muchos dispositivos las falencias más grandes están en las llamadas en este caso no vamos a encontrar nada de eso sino solamente cosas positivas y eso me parece súper interesante y número 6 hablamos de la autonomía tenemos muy buena autonomía disponible en los audífonos pero también tenemos esa función de que si los dejamos de lado y lo queremos volver a utilizar después de 2, 3, 4 días pues vamos a conservar la carga con la que lo dejamos entonces eso es importante destacarlo y es una de las cosas que me gustaron demasiado y que me sorprendieron de estos Huawei Freebox Pro 2 y bueno ¿cuál es la calificación que le voy a dar a estos audífonos? se merecen un 9.5 sobre 10 son espectaculares y si vemos la lista de las cosas que no me gustaron la verdad ni siquiera o sea una no sé no está ligada directamente a los audífonos y la otra bueno son cosas que pueden mejorar los audífonos no pueden ser un dispositivo no puede ser 100% perfecto si vemos la lista de las cosas que me gustaron hay muchísimas que destaco y realmente pues me faltaron muchísimas más pero pues para mí eran las más importantes entonces son audífonos que valen totalmente la pena se los dije en un inicio del video hoy se ya finalizando se los reconfirmo nuevamente me parece lo máximo y de verdad o sea son audífonos que no siempre nos tenemos que ir por una marca solamente por lo que es una marca premium sino que tenemos que probar otro tipo de mercados dispositivos que nos pueda brindar una mejor calidad y hasta un mejor precio entonces cuánto vamos a encontrar estos audífonos en el mercado colombiano más o menos lo vamos a encontrar en 899.900 en la tienda de Huawei que abajo en la descripción le voy a dejar el link para que vayan directamente y lo puedan revisar la tienda oficial de Huawei aquí en Colombia para que vayan y lo revisen y si quieren comprárselos de una vez háganlo con total seguridad van a tener unos muy buenos audífonos en sus manos y en su bolsillo y bueno ese es todo el video por hoy espero que les haya gustado muchísimo si tienen alguna duda inquietud o solicitud por favor déjenmela en los comentarios que con gusto yo estaré respondiendo y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias!